Bastián, Isabel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Yo no te veo a ti, pero espero que vosotros me veáis, ¿sabes? Te vemos de maravilla, y muy guapa además. Isabel. Muchas gracias. Aquí, recluida. Llevamos un programa en el que hemos repasado las barbaridades de Irene Montero saliendo a condenar a gente por tema de violencia de género, que resulta que las sentencias lo que dicen es que tiene toda la razón. En el que nos han explicado los últimos pufos de la SEPI para pagar, oye, y siempre en cuestiones que acaban relacionadas con Maduro, es una cosa muy llamativa. Y nos acaba de explicar, Manuel Llamas, todas las subidas de impuestos que nos van a aplicar como salgan ya en el programa. Imagínate el tono que hemos cogido, que ya le estamos llamando como ese autodenominado, el Soso, pues llamamos a Ángel Gabilondo Sosomán. Hombre, no sé. Es que fue Soso. Te dejo abierto el menú y éntrale por donde tú quieras. Bueno, ya sabes que le tengo especial cariño a Irene Montero, que qué sería de nosotras las mujeres si ella no hubiera venido a salvarlo. Todavía estaríamos... A ver, vamos, yo le debo todo, mi vida, mi carrera, mi libertad, si no fuera por ir a Irene Montero estaría en casa con la pata quebrada. Yo y todo el resto de las mujeres españolas. Sin embargo, tengo que decir que, oye, yo llevo como unos 40 años viviendo, un poco menos, 30 y muchos años viviendo en Madrid y siempre me he sentido muy segura y nunca he tenido ningún problema. Ya ves tú, en el País Vasco, en cambio, pues la cosa estaba bastante mal, en otros sitios he tenido tal, pero en Madrid siempre me he sentido muy segura. Fíjate tú, antes de que viniera Irene Montero a salvarnos, ahí ya desde luego lo que ha hecho su partido y la política en general no es solo salvarla de la miseria, porque entró con 12.000 euros y ahora me parece que roza los 400.000, y salvarla de Vallecas, porque se ha trasladado a vivir a un casoplón de Galapagar, sino salvarla incluso de un problema que tenemos casi todas las mujeres que trabajamos y hoy en día también casi todos los hombres, que es el de la conciliación, porque a ella le pagamos la niñera a los contribuyentes a Escote, de modo que no, que vamos, a ella desde luego, para ella Madrid no solo es una ciudad segura, sino que es una ciudad maravillosa. Ella dice, fíjate Isabel, que se tuvo que marchar de Vallecas poco menos que forzada, porque claro, ¿cómo vas a estar sin un jardín y los niños? Cuando lanzan este tipo de mensajes, yo de verdad, el 99,9% de la gente en España no sé muy bien qué es lo que pensará. Ella dice que ya está muy insegura en Madrid. Oye, debe sentirse tan insegura que se pasea con el coche oficial, todos los escoltas, el chofer, etcétera, etcétera. Siempre lo hace todo por todos los demás. No sé si en algún momento por su cabeza pasará qué está ocurriendo con la gente a los que ellos, fruto de su gobierno, sistemáticamente les obligan a cerrar bares, restaurantes, locales de turismo, a los que no les dan ninguna ayuda, no les dan ninguna posibilidad de salir a flote y no hacen más que decir que hay que cerrar todo. ¿Tú eres de la postura hay que cerrar todo o hay que intentar que la gente pueda ganarse la vida? Yo soy de la postura absolutamente de que hay que abrir y hay que guardar las medias de seguridad y hay que, y de hecho, la inmensa mayoría de los hosteleros han invertido, han invertido en aparatos que purifican el aire, han invertido en separadores, en mamparas, etcétera, 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 porque hay que dejar vivir a la gente, porque no todos podemos vivir del contribuyente y del agario público como viven ella y su pareja y tantos políticos y tantos enchufados y tantos asesores y tanta gentuza como han metido a vivir del cuento de los impuestos que pagamos los demás para que los demás podamos pagar impuestos y ellos puedan seguir viviendo así, hay que dejar que la gente viva y España es un país de hostelería, es un país donde hay muchísimos empresarios autónomos que se ganan y trabajadores por cuenta ajena que se ganan la vida en bares, en restaurantes, en hoteles, en pensiones, etcétera, etcétera, y esa gente tiene que vivir y además, además, si me dijeras que hay una relación contrastada, establecida, directa, entre hostelería y contagio, te diría, bueno, pues oye, habrá que buscar otras fórmulas, pero es que es mentira, es que la inmensa mayoría de los contagios se producen en el ámbito familiar, es que Madrid, que gracias a Dios y a Isabel Díaz Ayuso mantiene abierta la hostelería, no está peor que están otras comunidades donde la hostelería está cerrada desde hace meses y donde los hosteleros las están pasando canutas, el otro día me escribía un amigo mío de Cudillero, Asturias, desesperado, porque no solo no les han dado un euro de ayudas a ayuntamientos socialistas, no solo les mantienen cerrados, sino que encima les han cobrado el impuesto por tener terraza, terraza que no pueden abrir al público porque están cerrados desde hace meses, es que es una absoluta locura, pero claro, como la gente de izquierdas está muy acostumbrada a vivir de la política o de la universidad como gran cosa, como gran trabajo por cuenta ajena a la universidad, como decía Puentes Quintana, en España el que tiene un espíritu empresarial irresistible pone un estanco, bueno, pues ellos se dedican a la enseñanza universitaria, pero no tienen ni puñetera idea de lo que es pagarse la nómina de auto, pagarse la social de autónomo, esa es la clave, esa es la clave, esa es la clave, es la persiana, etcétera, etcétera, ni la menor idea, están acostumbrados a que se la paguemos los demás. Fíjate, de lo que estás comentando y publicábamos en lo que hay diario, Isabel, un informe del Ministerio de Sanidad que lo acaban de actualizar a 25 de marzo, recién actualizado y ahí desliza en un parrafito, van describiendo la situación del COVID y del coronavirus en distintos sitios donde ellos mismos dicen con especial vulnerabilidad por el coronavirus, no mencionan expresamente el bloque de hostelería y simplemente en uno de los puntos de forma muy genérica sin dar el dato científico de cuáles son los focos que se han albergado en bares, en restaurantes, en ocio nocturno, etcétera, dicen de pasada que es uno metiéndolo en medio de todo el resto del entorno laboral. Y en ese mismo estudio sí aparece un párrafo donde ellos mismos dicen que el dato que tienen cotejado es que en los primeros meses de la pandemia en China el 85% eran contagios intrafamiliares. Lo acaba de escribir el Ministerio de Sanidad y con sus... ¿Y en España también? Claro, vamos, digo yo que no será como esta gente el baremo científico que utiliza es el del chiste, el divo en español, un chin, un francés. Bueno, pues como es así, pero es que si aplicas la lógica, oiga, si en China el 85% eran intrafamiliares ¿por qué tenemos que pensar que aquí eran distintos? Pero los vuelven a cerrar. Yo he leído que en España es lo mismo. La inmensa mayoría de los contagios, ahora mismo no sé citar cuál es el estudio, pero he leído varios, está demostrado que por encima del 70% de los contagios se producen en el ámbito familiar y de hecho por eso se ha restringido en teoría porque luego lo aplica quien lo quiere aplicar y quien no lo quiere aplicar no lo aplica. La imposibilidad de reunirse en domicilios, etcétera, etcétera. Porque en los domicilios no se toman medidas de seguridad, no estás en tu casa con mascarilla y no estás en tu casa con tus hermanos o con tus padres o con tus hijos sin darles besos y sin embargo en un ámbito público, en un bar, en una terraza de un bar, pues estás muchísimo más separado y sin tener ese contacto tan estrecho que en tu casa. Es que es de cajón, es de lógica que los contagios en el entorno hotelero no se producen más que en otro sitio. Entonces, si lo que quieren realmente, si son tan impotentes y tan incapaces de vacunarnos y tan incapaces de gestionar la sanidad como la está gestionando Madrid, que hoy leían, parece que en Libertad Digital, que es la tercera comunidad en 2021, es la tercera comunidad donde menos muertes ha habido por COVID, la tercera donde menos, menos, tú me noto al gobierno, menos muertes ha habido por COVID, pues entonces chápenos en casa otra vez de todo. Ya está, otra vez, confinamiento generalizado, todo el mundo en casa y así problema resuelto y nos moriremos todos de hambre. Pero es una política absurda. Isabel, un beso muy fuerte y muchas gracias. Un beso a vosotros, mucho ánimo y un besito. ¿Ya resistís? Sí, ya te digo. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo la única...